Y ahora a dónde voy, palabras que no suenan a lo que espero, a lo que deseo, a lo que creo que merezco, quizás no. Tendré que calmar la rabia, tendré que bailar el agua, bailar el agua, bailar el agua, bailar el agua. Lo que nunca tuve, mi imaginación, cracharcos que no estuvieron, quiero pisarlos para mojarnos de la humedad. Nazca la paciencia, o dentro se muera la indiferencia. Bailar el agua. 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 ¿Será que vas a vivir en el agua? Baila el agua 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 Solo queda sentir el agua Baila el agua Baila el agua Baila el agua Baila el agua